se corrió la etapa siete del criterio en Dauphiné etapa de ciento setenta y un coma cinco kilómetros y aquí a falta de ocho coma seis kilómetros para la meta vemos que está trabajando Alejandro Valverde está seleccionando el grupo de los favoritos el corredor español aquí vemos que se hace un lado aquí vemos al líder y aquí está en punta Richie porque lanza su ataque así es el corredor de líneos lanza el ataque es el primero en lanzar su ataque fuerte y aquí vemos que le responde en rimas secos y marcado aquí está los cuatro corredores que van en punta aquí podemos apreciar que marcado un decide irse y se lleva su rueda secos y se queda entonces Richie por y en rimas ahí flotando ahí podemos ver que ya le sacan una luz de diferencia importante aquí vemos el pelotón donde va el líder también vemos a Nairo Quintana aquí marcado un ataca atención y deja secos así es se va en solitario a sal hacia la victoria el corredor de variar victorio y aquí ataca ojo aquí ataca el corredor español alejandro valverde y se lleva a su rueda al superman miguelán lópez así es atacan responde enseguida ven o conor también y era íntoma trata de llegar a la rueda de estos corredores de los de movistar y de ven o conor a iván gaudú también va a la rueda del corredor británico entonces ojo ya dejó de trabajar alejandro valverde y lo podemos apreciar entonces queda en punta el superman lópez vengo conor geraint tomás gaudú y el líder que está tratando de llegar a la rueda de gaudú para unirse a la fiesta estamos a 4,4 kilómetros para la meta y ahí vemos estos corredores que han saltado quien más quien más se une para cerrar la brecha bueno hasta el momento no se mantiene superman lópez ahí en la punta de ese grupete bueno bueno ya que entonces decide atacar gaudú atención ya superman lópez dejó la parte delantera de ese grupito en el que iba y es gaudú el que toma ahora la delantera y lanza su ataque gaudú ahí vemos están que cierran el hueco con gaudú ahí está ya lo han cerrado el corredor del bora el gregario de líder ha cerrado el hueco ahí que había dejado gaudú en su ataque vamos a ver ahora es Ben O'Connor señoras y señores esto es ataque contra ataque a falta de 4 kilómetros para la meta ahora es Ben O'Connor ahí podemos apreciarlo muy bien que él lanza su ataque ya logra sacar una gran luz de diferencia Ben O'Connor acá podemos ver a Rich y porque se mantiene con Henry más y se fueron secos con el corredor Mark Pabun que después Mark Pabun atacó a secos y lo dejó ahí podemos ver a Ben O'Connor que todavía no conecta no conecta con Rich y aquí sale una atención el ataque del Superman López así es a falta de 3,1 kilómetros para la meta el Superman López decide atacar y ahí va el Superman con su capa y atención que responde gaudú ahí está el corredor francés del FDJ gaudú también lanza su ataque a 2,9 kilómetros para la meta y y tienen la visual ahí al corredor de movistar al Superman Superman López aquí vemos el grupete donde va el líder también podemos apreciar que iba Geraint Thomas y aquí está del arqueo Nairo Quintana aquí está Rich y por Henry más Ben O'Connor y aquí está flotando Superman López y más atrás viene gaudú a la rueda del Superman López aquí ya el Superman Miguel Ángel López está llegándole a ese grupito de punta bueno ese grupito que está persiguiendo a los dos que se habían ido a Mark Padum y a Sekus Sekus fue atacado así es por Mark Padum que se va hacia la victoria entonces este corredor está flotando aquí en una segunda posición Sekus corredor del Jumbo Visma aquí podemos apreciar que se le hace difícil llegar a estos corredores al grupo de Miguel Ángel López ahí está no puede conectarse la ha hecho muy difícil no llegó atacó fuerte pero no le alcanzó para llegar aquí vemos ya el último kilómetro para este corredor Omar Padum parece ser que se va a llevar la etapa en el día de hoy la etapa siete etapa de montaña atención que ya Miguel Ángel López está por darle cacería a Sekus lo vemos ahí ya dándole la vuelta a esa curva totalmente cerrada esa curva en herradura ahí está Sekus que se paran pedales se paran pedales para que no lo alcancen pero se le van encima ojo ojo que aquí el Superman López está aumentando el ritmo y se quedó Ben O'Connor y se quedó en Rimas ahí están ahí lo podemos apreciar en pantalla 600 metros para la etapa 400 metros para la etapa ahí está le dan cacería Sekus Superman López ahí está Richie Port mirando hacia atrás viendo el panorama último kilómetro para el pelotón donde viene el líder donde viene Nairo Quintana y también donde viene Geraint Thomas últimos kilómetros para ellos y aquí está lanzando nuevamente a falta de unos que 383 metros ahí está Richie Port lanza su ataque ahí vemos que se desprende un poco Sekus y atención que ataca ahora Richie Port ataca al Superman López quiere irse coger el segundo lugar sí señores y señora así es Richie Port atacado y aquí se ve una luz ya más importante bueno y ahora tenemos aquí prácticamente ya el ganador de la etapa el corredor Mark Baden que levanta los brazos en solitario se va a llevar la etapa número 7 y aquí está listo celebra con los brazos arriba y se lleva la etapa Mark Baden del Varian y aquí está entrando Richie Port en segundo lugar con los brazos de bonificaciones y aquí entra también el Miguel Ángel López el Superman López también entra a su rueda ahí Jack Hage Jack Hage más atrás viene Ben O'Connor aquí podemos apreciar Sekus llegando en rimas David Gaudut aquí está el corredor de líneos Geraint Thomas también está llegando el que era líder en ese momento aquí está entrando también en rimas corredor español y en el fondo podemos ver a Nairo Quintana que viene cerrando ese grupito allá desde delante viene John Izaguirre en fin aquí entraron todos vea aquí está también entrando Nairo Quintana lo podemos ver mucho mejor aquí en esta toma bueno así ha quedado la etapa primer lugar para Mark Baden 4 horas 35 minutos y 7 segundos en la segunda casilla entró el corredor de líneos Richie Port a 34 segundos del ganador tercer lugar para el colombiano Superman López a 43 segundos los mismos segundos que Jack Hage que entró en la cuarta posición quinto lugar para Ben O'Connor a 47 segundos sexto para Sekus a 52 segundos séptimo para David Gaudut a 56 segundos y a 56 segundos también en autora casilla en rimas noveno lugar para Geraint Thomas entró a 59 y el líder ojo Luxenco entró a caramba el que pasó con el vídeo por favor póngame el vídeo porque me lo ha quitado qué le pasa a este muchacho que está allí en producción está un tanto nervioso por favor rápidamente póngame ahí la general eso ahí está los 5 y aquí tenemos ojo la general así va el Criterion Dauphiné primer lugar ojo Richie Port ya ha cogido el liderato y no creo que lo vaya a soltar este corredor se ve muy pero muy fuerte segundo lugar para Luxenco que en la etapa de mañana atención etapa que no te puedes perder adivina cuántos puertos de montaña no son dos ni son tres ni son cuatro no 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 y si dices cinco te equivocas son seis puertos de montaña para la etapa de mañana así que no te puedes perder así que más bien ojo te lo voy a decir clarito suscríbete y activa la campanita de notificaciones o si quieres puedes seguirnos en Facebook en World Cycling aquí está Luxenco a 17 segundos nada más tercer lugar para Geraint Thomas a 29 segundos cuarto para Wilco Kelderman a 33 segundos quinto para Jack Hay a 34 segundos sexto está el colombiano el Superman López a 38 segundos séptimo para John Izaguirre a 38 segundos también octavo para Benno Conor a un minuto noveno es David Goudou a un minuto 12 y cerrando el así es que la invitación es para mañana no te puedes perder etapa con seis puertos de montaña así es nos vemos entonces mañana en el siguiente vídeo chao chao chao